Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Otoño con Lau, bienvenidos de regreso al canal. Mi nombre es Laura Cortés, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Pues ya comienza la temporada como de el aire un poco más frío, el clima un poco más seco y siento que es la temporada del año en la que la mayoría de nosotros estamos buscando productos un poco más hidratantes y que nos ayuden a sobrellevar como la época del labio seco un poquito mejor. Así que hoy les voy a estar mostrando algunos de mis productos preferidos para cuando transicionamos del verano al otoño y son productos que independientemente de su tipo de piel estoy segura que les van a encantar. Así que quédense viendo y la pielecita de su rostro y de su cuerpo créanme que se los va a agradecer. Vamos comenzando con labios. Los labios en esta temporada sufren mucho, se parten mucho, se hace mucho pellejito y aparte estamos usando muchos labiales líquidos que eso reseca aún más los labios. Y no nada más se ven resecos sino que se sienten muy incómodos y pueden llegar hasta a sangrar. Más allá de exfoliar constantemente, porque siento que muchas nos quedamos con el tip de me tengo que exfoliar diario para no tener pellejitos, quisiera como ponerlos a pensar del lado contrario y recomendarles que más bien se humecten mucho más de lo normal sus labios. Pueden tomar aceites como aceite de coco o cosas como vaselina, Carmex, pero si quieren algo que sea un poquito más amigable si se van a estar maquillando pero que te siga dando ese efecto del labio súper súper bien humectado este es mi favorito, lo uso todo el año, es el bálsamo de Purple Tree, lo encuentran en Sally Beauty Supply. Este es un bálsamo que me gusta porque es muy denso pero no se siente grueso, no se acumula en las comisuras y lo puedes poner antes de tu maquillaje o después de que aplicas tu labio al líquido y se ve muy bien pero especialmente me encanta usarlo en las noches y cuando uso este es como el equivalente a usar vaselina pero este es más cómodo y menos como vaselinoso, por así decirlo. Y en vez de estar exfoliando sus labios constantemente, que eso puede causar más heridas y que se partan más puedes simplemente exfoliarte una vez por semana, dos veces por semana máximo con un poquito de azúcar y miel y aplicarte esto todas las noches, en la mañana en cuanto te levantas, lávate los dientes, aplícate esto antes de maquillarte digamos que yo lo uso unas 3, 4 veces al día y me mantienen los labios súper súper humectados y es práctico, no tengo que estar como que pensando en, ah me voy a poner aceite de coco o vaselina y no lo puedo traer en la bolsa. Otra cosa que creo que es súper importante en esta temporada es saber qué productos agregar, no tanto cambiar yo no les diría que cambien completamente su rutina de limpieza o su humectante y que dejes la crema que estás usando y uses una nueva, sino que agregues cosas que te ayuden a sacarle más provecho a lo que ya tienes eso te va a ayudar a no tener un exceso de productos y también te va a ayudar a cuidar el bolsillo que es súper importante. Algo que puedes agregar muy fácilmente a tu rutina es un aceite, este es de Pure Oils de Silk Element este es aceite de aguacate, es muy muy humectante, trae un gotero y esto me gusta porque lo puedo utilizar directo puedo usar una o dos gotitas directo en mi rostro en las noches después de lavármelo y es muy muy humectante, mucho más humectante que cualquier serum que encuentren en el mercado también lo puedo usar en los labios, lo puedo usar en mis manos, en las puntas del cabello puedes tomar tu crema humectante que ya tienes y agregarle unas 10 gotitas de esto, revolverlo y eso va a hacerla más cremosa si no quieres aplicarlo directo al rostro y como les decía también lo puedes utilizar para acondicionar tus pestañas, tu ceja, las puntas de tu cabello y la verdad es que deja muy bonito sin dejar como grasoso o ceboso a mí me encanta usar aceite de coco por ejemplo, pero sí he encontrado que a veces tengo que estarme esperando a que se seque mientras que este puedo tomarlo y rápido aplicarlo en codos, rodillas o en el rostro y se va a absorber un poco más rápido porque no es de grado alimenticio sino que es de grado cosmético lo que hace es que se vuelve menos como grasoso por más tiempo, te ayuda a que se seque un poco más rapidito y sirve mucho pero por supuesto que puedes utilizar los aceites de grado alimenticio y si ya lo tienes en tu casa, que mejor algo que me encanta siempre mencionarles es que sin importar la época del año o la actividad que estés realizando siempre tienes que usar protector solar, este es uno de mis nuevos favoritos, es el Hydro Boost de Neutrogena este tiene factor de protección solar 50, he encontrado que es un buen protector solar, o sea está transicionando bien con el frío y es que está mucho más seco el clima, mi piel se vuelve más seca de lo que es normalmente y lo he estado pudiendo utilizar, no es grasoso, lo cual es maravilloso porque no se vuelve incómodo pero al mismo tiempo humecta como lo suficiente, no lo siento como que se arrastre o se talle cuando lo quiero esparcir en el rostro es como si fuera agua, se esparce muy muy bien, se absorbe y te protege muy bien del sol yo uso este en cara y cuerpo y me gusta mucho la verdad, es a prueba de agua, prueba de sudor entonces eso es muy importante, si estás realizando actividad física, al aire libre, aunque tú no veas el sol los rayos te están pegando, así que usen protector solar todo el otoño y todo el invierno mucha gente no le gusta que porque se siente aceitoso, ah bueno pues este está fabuloso hay un par de productos que sí me gusta cambiar un poco en esta temporada y eso es mi limpiador facial y mi desmaquillante tal vez en el verano de pronto uso más aguas micelares para quitar el maquillaje del rostro y utilizo a lo mejor limpiadores en espuma o en gel específicos para piel seca pero en presentaciones como más volátiles y en esta época me gusta utilizar desmaquillantes en aceite, de nuevo puedes usar aceite de coco, aceite de oliva extra virgen orgánico te va a funcionar súper bien, a mí me gusta mucho este, ya lo he tenido desde el de Number 7, el Micellar Cleansing Oil también hay uno de Palmer es muy bueno, todos esos como bálsamos o aceites desmaquillantes lo que hacen es derretir el maquillaje muy rápido sin que tengas que estártelo pasando varias veces que te ayuda a evitar tener que utilizar toallitas desmaquillantes porque esas resecan más desintegran el maquillaje pero sin arrancar la grasa buena de tu piel entonces eso es interesante para cualquier tipo de piel, no importa si tu piel es grasa, no te preocupes no, tu piel no va a producir más grasa si usas un aceite encima recuerda que esto va a estar en tu rostro solo unos segundos, solo para quitar el maquillaje y después te vas a lavar el rostro normal, entonces no va a afectar para nada en el brillo o la grasa que produzca tu rostro y en cuanto al limpiador, en mi caso si es necesario cambiar a un limpiador de nuevo un poco más como emoliente más un gel más denso, más cremoso y este no lo he probado, es nuevo pero esta es la Nourishing Cleansing Lotion Number 7 se lleva muy bien con mi piel, especialmente su línea Radiant Results tiene una línea especial para pieles secas esta es como más universal, pieles secas o grasas la pueden usar y este de hecho tiene aceite de semilla de uva y es una loción limpiadora si tu piel es más grasa este paso no es completamente necesario pero si estás sintiendo resequedad como en ciertas zonas tal vez podrías alternarlo con tu limpiador favorito un día uno y otro día otro para balancearlo para cuerpo yo soy fiel creyente de que el jabón líquido es maravilloso a mi me encanta, es mi preferencia personal pero debo de admitir que a menos de que sea un jabón líquido específicamente humectante a veces vale la pena cambiar a una opción un poco más natural y un jabón en barra estoy probando los jaboncitos de Hamani Eco Shop, los pueden encontrar en Instagram y hasta donde tengo entendido, son de aquí de Guadalajara pero hacen envíos a toda la república ahorita tienen unos especiales para la temporada tienen esta calabacita que me vieron usar en el video del spa esto tiene si no me equivoco canela y cúrcuma y aunque son unos ingredientes un poco más astringentes el hecho de que es un jabón en barra y que es muy artesanal me resulta muy humectante tengo ya un par de días usándolo y luego luego vi la diferencia y eso me gusta mucho porque te limpia en profundidad es muy desodorante por los ingredientes que tiene pero además de eso mantiene como la superficie cutánea como muy muy cuidadita pues tiene como aceites esenciales y ciertas cositas que los jabones líquidos a veces no tienen todo el tiempo o que son más volátiles y desaparecen más rápido está este otro de carbón activado y cítricos que está chido si quieres como una limpieza más desintoxicante pero igual aunque son jabones un poco más astringentes siguen siendo muy humectantes toda piel puede beneficiarse de exfoliarse puedes utilizar un cepillo en seco que a mí me gusta mucho yo lo uso todo el año pero también pueden utilizar un exfoliante físico que creo firmemente que ayuda mucho a eliminar las células muertas sí pero además te ayuda como que a revitalizar tu piel promover circulación y demás puedes definitivamente hacerlo en tu casa con un poco de miel a lo mejor aceite de olivo, azúcar yo encontré este de Tree Hut este es con manteca de karité y azúcar y este es la presentación de lychee y ciruela la verdad es que la combinación, el aroma está como muy ad hoc para la temporada huele muy rico y tiene como ese aroma como un poco más otoñal entonces está padre puedes así como cambiar tus productos y volver tu experiencia de tu baño diario cualquiera en algo un poco más como de spa y para el rostro busquen algo súper súper finito de verdad algo especial para rostro yo tengo ya un par de años utilizando este de Number 7 y es el Daily Face Polish, lo puedo utilizar unas tres veces por semana por la naturaleza de mi piel seca y también tienen una versión que es un poco más azul oscuro que es para pieles grasas que igual es muy suavecito el exfoliante pero los ingredientes son menos emolientes sea lo que sea la marca que elijas trata de buscar algo muy delicado para tu rostro y si no estás exfoliándote normalmente puedes tratar de incorporarlo una vez por semana y por último y esto es algo que sí les puedo recomendar pueden agregar a su rutina además de su crema corporal normal unas dos veces por semana utilizar una manteca pero una manteca en serio sólida como esta esta es de Palmers, es la Coco Butter Formula tiene vitamina E y aceite de cacao manteca de karité es buenísima todo el año pero especialmente en esta temporada para mí es vital mantiene mi piel muy muy humectada lo que me gusta hacer es después de bañarme en la noche ya cuando me voy a dormir o sea justo antes de dormir embarrarme de manteca todo el cuerpo ahorita está sólida pero una vez que la sacas y la pones en tus manos comienza a derretirse y se siente como un aceite entonces me la dejo toda la noche, no mancha la ropa, no deja nada como aceitoso se absorbe rápido de nuevo, puedes hacer esto con aceite de coco o comprar en tu bótica más cercana manteca de karité pero el hecho de que estos productos están planeados ya como de manera más cosmética te ayuda a que no manche la ropa, que no quede residuo y que se absorba un poco más rápido para que te puedas ir a dormir y a la mañana siguiente la piel me amanece divina lo uso desde el cuello hasta el dedito chiquito del pie y me encanta en fin, esto es todo por mi parte, estos son mis productos para la temporada de frío de nuevo no necesariamente solo para gente con piel seca pero si sientes que el clima te está resecando un poco la piel que se ve un poco apagada, que se ve un poco como tristona este tipo de productos, la humectación te va a ayudar un montón y bueno, por supuesto que estés tomando suficiente agua aunque ya no haga tanto calorcito, tienes que mantenerte hidratado de adentro hacia afuera esto es todo por mi parte, si les gustó este videito no olviden dejarme un like si les está gustando el otoño con Lau, platíquenme en los comentarios cuál ha sido su video preferido y ustedes recomiéndanme cuáles son sus productos estrella para este cambio de temporada no se vayan sin suscribirse, síganme en mis redes como les mando muchísimos besos y bye bye Chau! 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 ¡Gracias!